¿Qué pasó muchachos? Pues ahora hablaremos de The Witcher 3, uno de los mejores RPGs de la historia, ¿por qué no? Pues, ¿por qué vamos a hablar de él? Porque tan es así que va a pasar a las nuevas generaciones de consolas, así es, porque van a poder disfrutarlo los que no lo hayan jugado en una alta calidad, súper alta calidad, pero los que se vayan a comprar la consola Xbox One X o ya sea PlayStation 5 también va a ser para PC y realmente sí, es uno de los mejores RPGs que yo haya jugado. Y se le agradece mucho a CD Projekt Red, que afortunada a los que ya lo tengan, porque no van a tener que pagar ni un solo peso, van a poder descargarlo gratis de sus nuevas consolas de generación, una muy buena noticia. Y se le agradece mucho a esta compañía que hace lo que otras compañías no hacen. Y pues vamos a ver una mini reseña, la verdad es que su mapa abierto es uno de los mejores que he jugado, sobre todo en esta nueva generación que ya no le echan el corazón, siento a los videojuegos como antes, este, hablando de Zelda, el Zelda Ocarina of Time, el Zelda Mayors Mask, de las primeras estrellas que yo jugué cuando era pequeño, que sus mapas en ese momento creíamos que eran inmensos, pues en el de The Witcher 3 te vas a quedar con la boca abierta, siempre tienes algo que hacer, siempre hay enemigos, siempre hay aventuras, este, hay tantos modos de entretenerte, no, 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 es un RPG increíble, que yo recomiendo sinceramente mucho, y pues como todo, tiene, tiene poquitos errores, tiene otras luchas ahí, pero, nada que, que no se pueda, superar, la verdad, nada que perjudique el juego así, son hasta graciosos, de hecho, son graciosos, pero, el juego está completísimo, desde, las misiones, los enemigos, los poderes que tienes, la manera en la que subes de nivel a tu, a tu personaje, es increíble, te puedes saltar, este, partes, pero, es muy difícil, la verdad, yo creo que es uno de los juegos, que yo considero, muchos me han dicho que es Dark Souls, pero, yo considero mucho que, que si tienes que tener cierta habilidad, vaya, no es un juego, que de buenas a primeras, llegas y lo revientas, ¿no? pero, si es un juego que te permite ir evolucionando tu habilidad, eso también está muy, muy, muy genial, si nunca has jugado a este tipo de juegos, el juego te permite desarrollarte, desenvolverte, y, pues, si ya has jugado a este tipo de juegos, o eres habilidoso, pues, vas a poder avanzar un poco más rápido, y está muy entretenido, la verdad, los jefes, los poderes, las misiones, los personajes secundarios, los, este, NPS, no, no, está genial, la verdad, la historia está muy, muy, muy bien desarrollada, y, ¿qué más podemos agregar de este superjuego? Las gráficas, a pesar de que su motor gráfico, ya es viejo, ha envejecido muy bien, la verdad, yo estoy viendo ahorita las gráficas cuando jugabas, tan geniales, la verdad, no quiero ver cómo van a estar en las nuevas, en las nuevas consolas de, de esta generación que viene, está la puerta de la esquina ya, y pues, yo creo, eso es todo lo que tengo que decir, no tengo nada malo, bueno, a excepción de las pantallas de carga, esos, que ya se van a acabar, con las nuevas consolas, y pues, súper recomendado, al 100%, no pierdan esta oportunidad, de jugarlo, aprovechen lo que está gratis ahorita, en Game Pass, y pues los que lo compramos, pues, genial, los DLC están muy baratos, y pues, ahora con las nuevas generaciones, ya les repito, pues, no vamos a tener que pagar, ni solo peso, así que, pues, gracias CD Projekt, por, ese noble gesto, y pues, sin más que decir, los dejo con este pequeño clip, para que vean, de que les estoy hablando, un genial juego, dejen su like, suscríbanse, pueden dejar sus comentarios, si me faltó agregar algo, si me faltó, este, echarle más crema, quitarle, si omití algo, sale, y hasta la próxima, lejos, ¡Gracias! 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 ¡Move it! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,ching! ¡Sal units! ¡Por favor! ¡Solvete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Legades! ¡This way! ¡Garralt, ¡quickly! ¡Oo! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!